Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar la Yamaha Pacifica 112J Bueno, calculo que a esta altura ya todos conocerán la línea Pacifica de Yamaha Es una de sus líneas que lleva más tiempo produciéndose Es una gama muy amplia, en este caso vamos a probar la 112J Que pertenece a la línea obviamente de la Pacifica 100 Tenemos hasta el 600, tenemos Pacifica 100, 200, 300, 400, 500 y 600 Y van variando en características obviamente y en precio Esta es la línea más económica Este modelo es el 112J, no hay que confundirlo con el 112B Que tiene algunas diferencias, ahora la vamos a ir nombrando Y de bajo de este modelo, este sería el segundo de la gama Está el 012, que tiene unas características menos que este modelo Pero también la vamos a comentar como para que ustedes sepan más o menos donde se ubica dentro de la gama Esta Pacifica 112J es la primera que tiene cuerpo de alta Que es algo muy importante, está hecho de madera maciza En este caso este es un color rojo metalizado Pero vienen modelos que no tienen color, digamos, que están en natural Y se alcanza a apreciar los bloques de madera Obviamente al ser una gama dentro de todo económica o de entrada de gama Está el cuerpo hecho de varias piezas A lo mejor está hecho de 4 o 5 piezas Tal vez más, tal vez menos Pero rondan en eso, o sea, no es como una guitarra de mayor precio Que están hechas de 3 partes o de 2 en el mejor de los casos Vamos a recorrer la guitarra de pala a cuerpo como solemos hacer siempre Para ver con qué instrumento nos encontramos Tenemos pala con 6 clavijas en línea 6 clavijas genéricas, cerradas Que funcionan bien Mantienen bien la afinación Y después tenemos sequilla de esencia plástica No tiene, obviamente, como estamos hablando de un instrumento de entrada de gama Un instrumento bastante económico Los detalles de gran calidad no abundan Pero es un instrumento completamente funcional Ahora lo vamos a ir viendo bien por qué Mango de una pieza de maple Es un mango bastante gordo Es un mango bastante ancho, por así decirlo Yo he tenido otras llamascas antes Que tienen un mango más fino En este caso no Tenemos aproximadamente 20 milímetros en el traste número 1 Y 22 en el traste 12 Es lo que dice la página de internet en las clasificaciones Se siente un mango bastante grueso Muy parecido al de las Les Paul que estuve probando el otro día De la Epi Les Paul Es un mango así bastante, con bastante cuerpo, por así decirlo De pasón de Rosewood de 22 trastes medium Son trastes humo, son trastes medium Y tenemos marcadores de posición en un puntito No es un blanco, son medios perlados La verdad que están buenos, se ven muy lindos Y marcadores de posición Sobre el diapasón Que la verdad, un detalle Es que están bien colocados Están bien alineados y todo Un detalle a veces que me suele molestar Cuando los puntos están medio desalineados O en el traste 12 Están medio escorridos Están bien derechos Yo creo que no le debe costar tanto ponernos bien Y ponernos desalineados La verdad que es algo que Es un detalle que le quita calidad al instrumento Después tenemos, como les decía yo Un cuerpo de Alder Es un cuerpo de madera sólida Lo que está bueno es que Le brinda al instrumento una buena base Si nosotros la queremos mejorar Es decir, si nos gusta el feeling de la guitarra Si nos gusta como suena Si afina bien Si nos convenció como instrumento Y queremos agregarle micrófonos No sé, Dimar, José Mordún Un calamarga que a ustedes les guste El hecho de que sea madera sólida Nos ayuda a decir Bueno, vamos a invertir en un instrumento Que de base de mueble está buena Porque tiene cuerpo de Alder Mango de Mample Diapasón de Rosewood O sea, estamos invirtiendo Mejorar un instrumento Que realmente de cimientos está bueno Porque muchas veces Nos pasa de querer invertir El instrumento no es de multilaminado O es de una madera de menor calidad Y la verdad no vale la pena En ese caso En este modelo En este tipo de guitarras Yo creo que está bueno también Si uno quiere invertir un poco Para mejorarlo Tenemos golpeador De una sola pieza De un pickware blanco De una sola pieza Acá ya tenemos la primera diferencia Con la 112B La 112B tiene un pickware De tres capas También el formato Es distinto del pickware Para reconocerlo Porque muchas veces me dicen La 112B sale No sé, en Argentina Por ejemplo Unos 5 mil pesos más cara que esta ¿A dónde están las diferencias? Bueno Pinkware El formato es distinto Obviamente Los micrófonos son distintos Acá tenemos dos simples Y un doble Cerámicos Son micrófonos genéricos No son No suenan La gran cosa Se defienden dentro de todo No son No tienen mucha definición No tienen mucha dinámica Son micrófonos genéricos De entrada de gama No esperen mucho De estos micrófonos Ya en la 112B Equipo micrófonos De Alico 5 Que mejoran mucho En la definición En la 112B Como les decía El pickware es distinto El handbucker Queda por fuera del pickware Varía un poco la estética Entonces como les decía Dos micrófonos simples En el mango Y en el medio Un micrófono doble En el puente Selector de cinco posiciones Vamos viendo Bueno Es bastante sencillo No No les voy a complicar mucho Posición Uno Arriba Handbucker Simple del mango Posición dos Simple y medio Posición tres medio Posición cuatro Medio Y el handbucker entero Posición cuatro Handbucker Entero Del puente Un control General de volumen Un control General de tono Un puente tipo vintage De seis Tornillos Tipo Estrato El puente La verdad No lo probé mucho Porque no le tengo Mucha confianza Así que no me puse A indagar Pero Quería que no es De lo mejor Yo sostengo Que a lo mejor En algún tipo De instrumentos Así de entrada De gama Es preferible Poner Puente fijo Antes que poner Un trémolo De dudosa calidad Ya que lo más probable Que cuando lo querramos Usar desafine Y lo dejemos Apoyado contra el cuerpo Que es casi Como un puente fijo Así que yo evitaría Enruteo Y demás Y pondría un puente fijo En los instrumentos Que son de entrada De gama Jack De salida Y no mucho más Es una guitarra Bastante directa Y bastante sencilla Entonces Para separarla De sus hermanas La 112B Como decíamos Micrófono De Alnico 5 Micrófono Que ya A lo mejor Se pueden dejar Bastante Más tiempo Y que nos van a responder Mejor Tiene un pinboard Diferente Ya tricapa En este caso Una sola capa Blanca También cuerpo De Alder En la 012 Que es el modelo Que le precede O sea El modelo anterior Ya el cuerpo No es de Alder Figura como que Puede ser poplar Puede ser nato Puede ser la madera Que tenga disponible Así que esa sería La mayor diferencia Entre esta modelo El que le sigue Y el anterior Vamos a escuchar Algunos sonidos limpios Unos sonidos Distorsionados también Y después voy a hacer Mi comentario general Sobre esta Yamaha Pacifica 112J Y después voy a hacer Instrumental Y después voy a hacer Mi הא� Mi 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 Me Mi 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 No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no